Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. En esto es glorificado mi padre, en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra del Señor, la vida no depende de nosotros, sino depende de la unión que tengamos con Jesús. Es Jesús la fuente de vida. Por esto el Señor Jesús se nos presenta como la vid verdadera, fuente de vida que nos lleva a dar mucho fruto. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, porque sin mí nada pueden hacer. En este sentido, Jesús asegura que aquellos que se mantienen fieles a su mensaje, si mis palabras permanecen en ustedes, continuarán viviendo unidos a él y al Padre y obtendrán todo lo que pidan en la oración. Así que también para orar y tener la fecundidad en la oración, necesitamos ser no solamente hombres y mujeres de palabras, sino hombres y mujeres unidos a Jesús que damos frutos. Esta unión con Jesús no es de una vez para siempre, sino hay que mantenerse, hay que avivarla, se ha de mantener y alimentar. Por eso, sigue abierta la posibilidad de perder esta unión, el sarmiento que es arrancado y la necesidad de purificarla continuamente, el sarmiento que es podado y limpiado. La fe y el amor requieren cada día ser liberados poco a poco de impurezas y limitaciones, que nadie de nosotros se sienta el perfecto. Por esto, la Pascua nos ha lanzado a que tomemos conciencia de que somos cristianos para actuar, cristianos resucitados, para dar fruto, para amar. Hay que comportarse como tal, no solamente llevar el nombre de cristianos, no solamente decir somos católicos, sino, hay que demostrarlo efectivamente, dando fruto. ¿Y qué puede significar todo esto para el cristiano que quiere ser un sarmiento injertado en la vid que es Cristo? En primer lugar, dejarse influenciar por la vida de Cristo, de tal manera que se convierta como en una floración que lo manifieste a los demás, que tengamos la belleza y el olor de Cristo en nuestra persona. Pero además, no solamente debemos florecer, sino debemos dar fruto, como Cristo insiste repetidamente. Se es en verdad discípulo de Cristo, en cuanto se producen los frutos de la fe y del amor, y es así como damos gloria al Padre. Mis hermanos, nos quedan claras dos cosas para nuestra vida cristiana. Primero, la fuerza de nuestro ser cristiano está aquí, en estar unidos a Jesús. Yo soy la vid, y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Quiere decir que unidos a Jesús podemos hacer muchas cosas. Unidos a Jesús, todo será diferente. Jesús es el tronco y nosotros las ramas. Necesitamos estar unidos a Jesús, para estar vivos y dar frutos. Por esto el Señor Jesús nos hace una advertencia. Sin mí nada pueden hacer. Unidos a Jesús, todo tiene vida, mis queridos hermanos. No queramos construir nuestra felicidad sin Dios. No queramos construir nuestra familia y nuestra sociedad sin Dios, porque este sería el peor error de nuestra vida. Querer ser felices sin Dios, y mucho más irnos contra Dios. Segundo, Jesús nos presenta lo que quiere de nosotros, nuestra misión, dar mucho fruto. Por esto nos dice que la gloria del Padre consiste en que demos mucho fruto y así demos testimonio de que somos sus discípulos. Mis queridos hermanos, por esto San Juan, hoy nos dice, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras, esto nos lo dice en su primera carta. Preguntémonos entonces, ¿en verdad yo estoy unido a Jesús? ¿Doy buenos frutos? Estar unido a Jesús es el secreto para tener vida y dar vida con frutos abundantes. No nos conformemos con vivir cerca de Jesús. Vivamos en Jesús y con Jesús. Vivamos unidos a Jesús. Hagámonos estas preguntas. ¿Qué voy a hacer ahora en mi vida para estar más unido a Jesús? Preguntémonos ¿qué ramas es necesario que yo podé para crecer y dar más frutos? Es decir, ¿qué ramas son necesarias que yo deje que Dios podé con la acción del Espíritu Santo para que yo pueda crecer y dar más frutos? Pero también preguntémonos ¿cuáles son los frutos que Dios quiere que yo dé ahora? Es decir, ¿cuáles serán mis mejores frutos ahora empezando por mi familia? Crecer en esta unión con Cristo es el dinamismo de nuestro ser de discípulo, misionero mis queridos hermanos está muy claro nuestra fecundidad no está en nosotros está en estar unidos a Jesús siempre unidos a Jesús siempre unidos entre nosotros y de la mano de María es el secreto de una vida fecunda. Un abrazo feliz domingo sigamos orando por la vida por la paz seamos fecundos unidos a Jesús feliz domingo. ¡Gracias!